¿A ti te ha picado un alacrán? Pues ten cuidado porque es la temporada de calor cuando más casos de picaduras de alacrán se registran. Y es precisamente por las condiciones del clima, con las altas temperaturas, que este arácnido tiende a salir más a la superficie. Y al tener contacto con él, podemos ser picados. En casos graves puede provocar la muerte. Según datos de la Secretaría de Salud, en la capital hay tres zonas que tienen más la presencia de este animalito. Se trata de Colonia La Virgen y áreas aledañas, el Barrio de Analco y también el Cerro de los Remedios. Si tú o un familiar es picado por un alacrán, deben ir inmediatamente a recibir la atención médica y en caso necesario a que se les aplique el suero antialacránico. Se encuentra disponible en el Hospital General 450, en el Hospital Materno Infantil, el CESA 450 y también clínicas del IMSS e ICE. Recuerda que esto puede salvarte la vida. Soy Isaura Retana, para Posta Durango.